que va a entregar, pero en el laboratorio no estén estructurando categorías porque el laboratorio ya les indica a ustedes la cantidad de categorías, entonces ahí solo apliquen las fórmulas. No sé si me explico. Sí, gracias, le decimos. Ah, muy bien. Sí, es que vi que algunos de ustedes estaban tratando de establecer esto, pero en realidad no es necesario porque ya lo dice. Cuando uno va a determinar esa cantidad, hay formas. Una es la forma estadística, como cuando ustedes sacan la cantidad de intervalos, que aplican una fórmula donde hay un logaritmo y todo, y les dice cuánto debe ser la cantidad de esas categorías y ahí ya le determinan el ancho. Entonces, en este caso no hay que hacerlo. Perdón, Manuel, ¿usted quiere decir algo? Ah, sí, licenciado, para una consulta. En el laboratorio que se tiene que entregar el día de mañana, se hace una gráfica por las dos ecuaciones, la lineal y la polinómica. Si usted quiere o lo puede hacer en una, puede hacerlo en la noche. Ah, muy bien. Gracias, licenciado. Yo he hecho una comparación ahora, miren. Qué bueno que tocó ese tema. Hay una cuestión. A nosotros se nos pide presentar por lo menos ese 60% de la zona en una fecha. Y yo les comento que originalmente yo había comprendido que el curso, o sea, el curso nuestro concluía el día 13 de noviembre. Pero me informaban así un poco no oficial que el examen de ustedes es la próxima semana. Entonces, comiencen a estudiar. Porque ya está el examen encima. Entonces, la última unidad no la vamos a poder desarrollar, que era la unidad de incentivos. Entonces, solo hay unas preguntas en una guía que les voy a enviar ahorita para ese efecto. Como me piden la zona a una fecha determinada, ustedes saben que hay laboratorios formativos y laboratorios sumativos. En este caso, el corte de los laboratorios ya está. Está la publicación en el, en la, en la, cómo se llama, en la plataforma. Bueno, cuando nosotros ya tenemos nuestra escala salarial, que esa está fijando la política de la empresa durante el tiempo de vida que nosotros le querramos dar. Entonces, ya tenemos nosotros que administrar los salarios. La administración de salarios, básicamente, podríamos hacerle un símil a lo que es, con lo que es la nómina, ¿verdad? ¿Cómo vamos a administrar esa nómina? Claro que la administración implica más, pero aquí vamos a ver el aspecto de cálculo. Y lo que yo les diría es de que, básicamente, se relaciona, entonces, con los tipos de descuento que podemos aplicar. Los descuentos, pues, el primero es el del ICCS. El ICCS se aplica a todo el tema de salarios, que pueden ser los salarios base, las comisiones, por ventas, por cobros, todo lo que tiene concepto de sueldo en el código de trabajo. A eso se le puede aplicar. Y todos sabemos de que ese es el 4.83%. Y como consecuencia, hacer un cálculo de eso, pues, no le encontraría yo mucho sentido en una clase como esta. Entonces, ahí la forma que el patrono reporta al ICCS es haciéndole el descuento al trabajador del 4.83% y luego haciendo él el correspondiente al patronal, que es del 10.67% y lo entrega al ICCS. Entonces, básicamente, ese es ese descuento. Luego vienen los otros descuentos que no son legales, porque los únicos descuentos legales que existen son, que son obligatorios, es el pago del ICCS y lo que es la retención del impuesto sobre la renta. Porque la ley del impuesto sobre la renta, que está contenida en la ley de actualización tributaria, dice que el agente retenedor del impuesto es el patrón. Entonces, vamos a entrar a ver ese tema. También hay otros descuentos, ¿verdad? Como, por ejemplo, los ordenados por un juez, pero eso hay una variedad de descuentos y de porcentajes y al final no tienen mayor trabajo que si lo tiene el tema del impuesto sobre la renta. Entonces, lo primero que les voy a decir es de que el impuesto sobre la renta está regulado por lo que establece la ley de actualización tributaria, que es el decreto 10-2012 del Congreso de la República, y las reformas, que no son muchas, que se le han ido realizando. Pero como a nosotros nos estamos hablando del tema salarial, entonces lo que nos interesa básicamente es el impuesto sobre la renta que se aplica a las personas en estricta relación de dependencia. O sea, que no vamos a ver el concepto al tema empresarial. También, ni tampoco a las personas que están laborando como prestadoras de servicios, o sea, las personas que laboran en una empresa pero que no están en la nómina, sino que presentan una planilla para el cobro de honorarios. En segundo lugar, vamos a decir que el impuesto se genera cada vez que se produce una renta agravada y se determina de conformidad con lo que establece la ley. Quiere decir que cuando usted modifica un ingreso en un trabajador, ahí modificó una renta que está agravada y como consecuencia debe de hacer una actualización de esa retención. También vamos a decir que constituye un hecho generador del impuesto la obtención de toda retribución o ingreso en dinero que provenga del trabajo personal prestado en relación de dependencia porque nos vamos a concentrar en esto a las personas individuales residentes en el país o que trabajen fuera del país pero para empresas que son nacionales como por ejemplo aerolíneas, medios de transporte, etc. Son rentas de trabajo con carácter general las provenientes de la contraprestación, retribución, ingreso o cualquier denominación que se deriven del trabajo personal prestado por residentes en relación de dependencia desarrollado dentro de Guatemala y fuera de Guatemala que era lo que les decía. Las personas que laboran para empresas guatemaltecas o empresas que tienen su sedes aquí a través de esto los trasladan a otros lugares tienen que pagar ese impuesto. ¿Qué personas están afectadas? Bueno, las personas que en exclusiva relación de dependencia obtengan ingresos anuales que superen la suma de 48 mil quetzales y el periodo de imposición aplicable es el del año natural o sea, el que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Hay básicamente cuatro tipos de rentas esto apréndanselo por favor. El primero es el concepto de renta bruta la renta bruta no es ni más ni menos que la suma de todos los ingresos le voy a poner así, perdón, esto no me gusta ahí ya nos quedó mejor la suma de los ingresos grabados y exentos obtenidos en el periodo de liquidación anual esto nos lleva al segundo concepto que es la renta exenta la renta exenta son las sumas que no están sujetas a pago de impuesto y que se especifican en la ley para un trabajador que está activo básicamente las rentas exentas son el aguinaldo y el bono 14 hasta un 100% o sea, lo que equivale a su suelo luego tenemos la renta neta la renta neta es la diferencia entre la renta bruta menos la renta exenta en realidad no tiene mayor aplicación en el caso del impuesto lo vamos a ver por qué pero si alguien quiere saber la renta neta lo que hace es que a los ingresos que tiene les quita las rentas exentas porque los tiene que incluir dentro de la renta bruta y finalmente la renta imponible la renta imponible algunos la confunden con la renta neta pero no es lo mismo la renta imponible es la renta que se deriva de el total de los ingresos que sería la renta bruta menos las deducciones que establece la ley entonces la ley incluye deducciones no solo de renta exenta sino de otros conceptos lo vamos a ver aquí más adelante ¿cuáles son entonces las rentas que generan este impuesto? primero los sueldos ordinarios y extraordinarios los sueldos extraordinarios son los sueldos que se generan por trabajar las horas extras están afectos las comisiones sobre venta las comisiones sobre cobros recordemos aquí que estas comisiones son consideradas como salarios en el código de trabajo por eso son incluidas para efectos del cálculo y pago del impuesto luego viene el bono por productividad aquí es importante que anoten que aunque el problema no lo diga usted lo tiene que considerar siempre como un ingreso a efecto entonces todos sabemos que lo mínimo del bono son 250 quetzales mensuales que si la persona laboró todo el año obtendría por concepto de bono 3.000 quetzales luego tenemos los gastos de representación y los viáticos en este caso son incluidos como rentas los que no requieren de comprobación fíjense bien los que no requieren de comprobación es decir son sobresueldos ahora si alguien tiene gastos de representación pero tiene que liquidar o sea a él le dan una cantidad y él no se gasta esa cantidad tiene que devolverla y lo que se gastó tiene que demostrarlo con facturas que generalmente no son a nombre de él sino a nombre de la empresa puesto que son gastos que la empresa incurre mientras aquí cuando no son comprobables ya están dentro de una nómina y se consideran sobresuelos recuérdense que estos dos conceptos eran uno de los conceptos igual que el bono por productividad y el bono 14 como se hacía una desviación de los salarios para no pagar impuestos principalmente este y el del Ix ¿verdad? pero ya fue considerado esto como como parte del ingreso luego tenemos bonificaciones permanentes que se tengan por cualquier concepto el bono 14 el aguinaldo y la suma de esos nueve conceptos nos lleva a lo que es la renta bruta si nosotros restamos el bono 14 y el aguinaldo hasta en un 100% entonces la fórmula dice renta bruta menos renta 60 nos da la renta neta que nos va a dar una cantidad veamos ahora cuáles son las deducciones y entonces vamos a decir que en primer lugar hasta 60 mil quetzales de los cuales 48 mil corresponden a gastos personales sin necesidad de comprobación alguna y 12 mil quetzales que podrán acreditarse por el impuesto al valor agregado aquí ustedes tienen que tomar en cuenta por favor anótenlo ahí en su cuaderno que esos 48 mil tienen derecho si laboraron todo el año si una persona ingresa en el mes de mayo esa persona tendrá derecho únicamente a la parte proporcional de los 48 mil es decir que ustedes dividen los 48 mil dentro de los 12 meses del año y eso les da que mensualmente serían 4 mil si una persona solo laboró 8 meses entonces solo tiene derecho a 32 mil lo mismo les va a a suceder en el caso del bono 14 el bono 14 no lo van a poner siempre como 3 mil porque si la persona no laboró durante los primeros 4 meses no lo deben go y como consecuencia no puede deducir o no pero más bien no se le puede incluir como ingreso los 3 mil quetzales y adicionalmente si una persona presenta una planilla anótelo también por favor una planilla que sea superior a 12 mil quetzales de IVA solo puede colocar en la liquidación 12 mil en segundo lugar tenemos las donaciones que se puedan comprobar fehacientemente aquí hay una limitación porque solo pueden ser a favor del estado de las universidades o de entidades culturales o científicas y que estas no excedan del 5% de la renta bruta antes algunas organizaciones creaban sus propias ONGs y ahí colocaban personas con sueldos altos y podían financiar todo esto para no pagar el impuesto ahora ya se redujo y se especificó a quienes es la dona hacia donde puede dirigir su donación y hasta cuánto es de su renta bruta lo que usted puede donar luego tenemos las cuotas por contribuciones al ICS a previsión militar y al estado y sus instituciones por cuotas de régimen de previsión social en el caso del ICS ustedes saben que en el 4.83% se descompone anote eso porque puede ser una pregunta de examen se descompone básicamente en 1% por accidente 1% por enfermedad 1% por gravidez que es el periodo en que las mujeres están embarazadas y el periodo de lactancia y también tiene 1.83 de IBS que es el IBS es el sistema de pensionamiento del ICS que se puede dar por invalidez cuando usted ya no puede trabajar o lo hace temporal puede tener una invalidez temporal luego viene la vejez cuando ya la persona llega a la edad en que tiene que retirarse de su vida laboral activa y la tercera es supervivencia que este es para los deudos o sea cuando alguien tiene una pensión y fallece esto pasa a los deudos entonces esos son los tres conceptos que tiene que se pagan con ese 1.83 entonces quiere decir que ahí ya tiene las cuotas de previsión social bueno continuando con las deducciones si perdón le interrumpa disculpe voy a repetir las tres que dijo del IBS disculpe el IBS el IBS es es invalidez vejez y supervivencia eso es lo que significa IBS y son los tres conceptos que por los que se dan pensiones a las personas ¿verdad? bueno sigamos con esto entonces el tercer concepto es las primas de seguro para cubrir riesgos en casos de muerte exclusiva del trabajador siempre que el contrato de seguro no devenga suma alguna en concepto de retorno recuerden ustedes de que en el plano de los seguros de vida que realmente son seguros de muerte exceptuando uno de los dos ese seguro de vida puede ser un seguro dotal o un seguro no dotal anote eso el seguro dotal es un seguro que tiene un concepto financiero en el que usted autoriza a la porque la prima es alta a la empresa aseguradora a que el valor de rescate de la prima cuando usted no la usa por ejemplo pasa un año y usted no la usó eso tiene un valor de rescate ese valor de rescate se ha trasladado a una cuenta de ahorro y como usted bien sabe las cuentas de ahorro trabajan con interés compuesto o sea que los intereses se suman al capital solo que los bancos pagan tasas de interés ilógicas ¿verdad? muy muy bajas en las cuentas de ahorro en algunos ni siquiera pagan interés con la idea de que le están vendiendo a usted la zanahoria diciéndole que con esa cuenta usted va a entrar a concursos todo el tiempo que usted le esté moviendo la cuenta media vez no saque sino mejor si mete más dinero y no le paga interés y con la idea usted que se puede sacar la lotería de ellos entonces queda ahí dejándoles el dinero sin que gane ningún interés y usted sabe que con eso pierde su poder adquisitivo por la inflación y entonces el ahorro que usted tiene en lugar de poder tener la misma capacidad de compra va a ser cada vez menor en este caso del seguro entonces ya concretamente lo pasan ahí entonces va va creando un fondo en el que llega un momento que el monto que usted tiene alcanzó ahorrado puede pagar la prima automáticamente porque los intereses ya son iguales o mayores al cobro de la prima y tiene otra ventaja que usted a una cantidad de años que se fijan dentro del contrato usted puede retirar ese dinero entonces este tiene un concepto financiero y se llama seguro dotal de donde viene el concepto del dote que viene desde la edad media por ejemplo usted se iba a casar con una muchacha usted tenía que darle un dote a la familia o de repente en otros lugares era al revés usted se casaba con la muchacha y recibía un dote ¿qué es un dote? una cantidad de dinero para que usted pudiera comenzar su nueva vida o dejarlos a ellos tranquilos porque usted se llevaba a la muchacha esos son los dotes entonces por eso es que se llama dotal los únicos seguros anótelo ahí por favor que son aceptados como parte de deducciones al liquidar el impuesto sobre la renta son los no dotales no dotales bueno luego de eso seguimos también viene a ser lo que habíamos conversado el aguinaldo y el bono hasta en un 100% ya conociendo esto entonces vamos a decir que la forma de pago del impuesto es a través de la retención que el patrono hace que el patrono o empleador efectúa al trabajador por eso es que la empresa prácticamente el estado la metió a que ella sea la que cobre este impuesto sobre la renta y luego que el empleador o el patrono lo hace la retención debe de trasladarlo a las arcas de la SAT entonces dice el patrono debe practicar la retención respectiva con base en la proyección de ingresos que el trabajador debe presentarle al inicio de sus actividades o al inicio del periodo de imposición ya vimos que el periodo de imposición es el año natural y comienza el 1 de enero y se le aplica la tarifa de impuesto correspondiente según la escala progresiva que tiene ¿cuál es esa escala? bueno esa escala impositiva es la que va del 5 al 7% pero no pero no como un intervalo sino como como una como alternativas o paga el 5 o paga el 7 ¿cuándo debe pagar el 5 o el 7? pues va a depender del rango de la renta imponible si su renta imponible va de un centavo a 300 mil usted paga el 5% de esa renta pero si usted sobrepasa los 300 mil 1 entonces usted debe pagar 15 mil como cargo fijo por los primeros 300 mil y el excedente de los 300 mil paga el 7% ¿alguna duda hasta aquí? licenciado si una duda con esto entonces aparte de este importe fijo digamos si son 400 mil sobre los 100 mil se tienen que cobrar el 7% el 7% así es 15 mil más lo que dé más lo que dé los 100 mil de los 7 mil así es gracias bueno el impuesto el impuesto sobre la renta como es algo que el patrón no hace puede tener bueno puede tener tres momentos diferentes en el año dos que siempre los va a tener y un tercero que puede acaecer el que siempre va a tener es el de la proyección porque ahí ve usted cuánto debe retenerle todos los meses del año y el de la liquidación que es cuando el ejercicio termina y el trabajador tiene la posibilidad de presentar las primas de seguro de vida no dotal lo de las donaciones y la planilla del impuesto sobre la renta que esto se vuelve una deducción y le puede permitir a él obtener o recibir lo que pagó de más veamos un ejemplo este es mejor si le sacan ustedes una una foto tómenle una foto entonces si lo leemos nos vamos a dar cuenta que el primer párrafo habla de la proyección porque dice a partir del 1 de enero usted ha iniciado a laborar en la empresa Puma S.A. como coordinador regional delegando un salario de 20 mil quetzales mensuales 6 mil mensuales de gastos de representación y 3 mil de viáticos fijos en ambos casos no debe presentar comprobante de gasto aquí cuando le dice no debe presentar comprobante de gasto quiere decir que eso son sobresuelos y están afectos al impuesto si aquí se quita la palabra no entonces estos ya no se incluyen como parte del ingreso fíjese pues una palabra cambió todo a partir del mes de julio del 1 de julio se le otorgó un 3% sobre ventas las cuales para el segundo semestre del año se proyectan en 9 millones adicionalmente un aguinaldo equivalente al 150% de su salario ordinario al igual que el bono 14 quiere decir que aquí lo vamos a tomar como que el aumento se dio indistintamente de la fecha en que estemos al finalizar el ejercicio fiscal aquí viene esta es la liquidación siempre véalo así porque no voy a comenzar a hacer todo en una sola porque entonces no sirve su problema y un problema de estos es muy seguro que le viene en el examen final vienen en el examen final lo que no sé es si le toque a todos bueno entonces dice al finalizar el ejercicio fiscal presentó una planilla por concepto de impuesto al valor agregado equivalente al 50% de su renta bruta el pago de una pluma de seguro no total de 2 mil quetzales y una donación de 25 mil aquí ya viene lo que le solicita con la información anterior se le solicita realizar la proyección de ingresos y deducciones y establecer la retención que debe aplicarse o sea ese es el 1 de enero ahí hace usted la proyección de cuánto le va a descontar todo el año la B actualizar la retención fíjense o sea que debe actualizar la retención en el mes en que la proyección inicial sufre modificación eso fue en julio porque el ingreso cambió y como consecuencia en las deducciones cambia el tema del Ix porque estas son comisiones y calcular la liquidación final estableciendo si debe reintegrarse el impuesto retenido de más o si debe pagar impuesto que no se le retuvo recordemos de que si usted está en este último caso que debe pagar impuesto no retenido entonces usted tiene tres meses para hacer su declaración final pagar en las en las cajas donde la SAT cobra que es en los bancos y presentarle al patrono la declaración que realizó y el comprobante de pago veamos ya los números o tienen alguna duda hasta aquí aprendas el problema porque le viene en el examen no este pero viene en su examen viene de estos problemas licenciado disculpe en los primeros datos que tenemos ahí entonces el salario donde se le descuenta el ICC es sobre 29 mil no porque si fueran comisiones sí pero los gastos de representación y los viáticos no los puede descontar el ICC el ICC solo los 20 mil sí el ICC puede descontar como cuotas todo lo que sea salario según el código y recuérdese que los pagos de salario con el código son por unidad de tiempo que es el salario normal por unidad de obra o por comisiones sobre ventas o cobros esos son los que puede no sé si está cobrando otra cosa pero legalmente solo esos puede cobrar bueno entonces lo primero que hacemos es llevar todos los datos al año entonces el primer dato es el sueldo ¿verdad? porque yo estoy proyectando ahí el 1 de enero y el salario me lo dieron mensal lo multiplico por 12 y me da 240 mil luego los viáticos me los dieron también mensuales los multiplico por 12 tengo 36 mil los gastos de representación también fueron dados mensuales los multiplico por 12 y tengo el dato al año el bono por productividad no me lo dijeron pero yo le dije que usted no lo deje de poner entonces lo va a bien lo va a llevar al año y son 3 mil quetzales ya con eso usted viene y hace su tabla de ingresos aquí si ustedes se dan cuenta ya tenemos todos nuestros conceptos lo sumamos y nos da 391 mil de renta bruta vamos a ver ahora las deducciones entonces las deducciones la primera como decía Ingrid tenemos que aplicar la cuota de lixa que se le aplica en este caso solo al salario ordinario y entonces ese es el 4.83 porque es la laboral nos da 11.592 ya con eso yo puedo realizar mi cuadro de deducciones aquí que es lo que deduzco los gastos personales porque está en enero se asume que él va a trabajar todo el año la cuota X y las dos rentas que incluí como parte del ingreso porque estas son exentas por eso les decía que el quitar a la renta bruta las extensas no da mucho concepto porque al final la tengo que incluir como deducción entonces al ponerla como deducción aquí la puse a sumar y aquí a restar la dejé neutra y eso me lleva a que el total de deducciones son 199.592 bueno entonces comienzo mi proceso voy a calcular la renta imponible la renta imponible les dije yo que era la renta bruta menos las deducciones que la ley permite y entonces nos queda una renta imponible de 291.408 quetzales calculemos ahora el impuesto a pagar para calcular el impuesto a pagar entonces yo primero lo que voy a hacer el impuesto ISR anual como este no se pasó de los 30 mil entonces de perdón de los 300 mil entonces yo le saco el 5% es decir que el impuesto que voy a pagar anual es de 14 mil 570.40 pero como la retención la tengo que hacer mensual divido el impuesto anual a pagar entre los 12 meses del año y él va a tener que retenérsele mensualmente 1214 quetzales con 20 centavos y entonces ya hago mi tablita impuesto anual a pagar 15 mil y hace que voy a retener dos mil cuatro doscientos catorce veinte y habiendo hecho esto paso ahora a la actualización la actualización pues tiene una fecha y hay que verla bien en el examen o en los problemas que vengan porque no siempre la modificación va a ser a la mitad del año en este caso sí entonces tengo que hacer la actualización al uno de julio aquí ya solo me voy a ocupar de los rubros nuevos porque los otros ya los conozco entonces primero saco las comisiones sobre ventas dice que son nueve millones y le van a dar el tres por ciento en ese semestre le van a pagar doscientos setenta mil más luego el aguinaldo dice que se lo subieron a un ciento cincuenta por ciento y se lo van a pagar cuando corresponde o sea que no es que le van a hacer el prorrateo de los doce meses sino que se lo van a pagar en ese momento porque el problema no dice lo contrario entonces ahora en lugar de veinte mil que es el salario él va a tener treinta mil y lo mismo sucede con el bono catorce entonces hago la tabla y ahora resulta que el ingreso subió a seiscientos ochenta y un mil que fue los cambios que sufrió la tabla que teníamos ya teníamos el ordinario con doscientos cuarenta los viáticos fijos con treinta y seis mil los gastos de representación con setenta y dos mil y el bono por productividad con tres mil los rubros cambiados son las comisiones sobre ventas que no estaban y el incremento en el aguinaldo y el bono catorce esto me lleva entonces a que también se modificaron las deducciones porque el Ix cobra sobre las comisiones sobre ventas entonces le saco el cuatro punto ochenta y tres y eso me da trece mil cuarenta y uno y hago mi cuadro de deducciones aquí si vemos solo hicimos la incorporación de la cuota Ix y obviamente como esto es legal el aguinaldo solo puede ser en un cien por ciento o sea es igual a un sueldo quedan siempre en veinte mil y eso eleva las deducciones a ciento doce mil seiscientos treinta y tres calculemos ahora la renta imponible la renta imponible será entonces los seiscientos ochenta y un mil que subió la los ingresos menos los ciento doce mil seiscientos treinta y tres que se elevó las deducciones eso me deja una renta imponible de quinientos ocho sesenta y ocho mil trescientos sesenta y siete que era lo que le decía a la persona que que me preguntó voy a bajar esto no me gusta así bueno ya teniendo entonces es que ahí queda mejor mi tabla y viendo la renta imponible bueno ahora voy a calcular el impuesto a pagar para eso tengo que tomar en consideración lo que dice la tabla la tabla dice que de cero a trescientos mil debo a trescientos mil uno debo pagar quince mil de cuota fija y el excedente debe pagar el siete por ciento entonces hago mi primer cal renta imponible igual o mayor a trescientos mil uno son quinientos sesenta y ocho mil entonces este va a tener una cuota fija de quince mil por los primeros trescientos mil hago la diferencia y al excedente sobre los trescientos mil le saco el siete por ciento y me da que es dieciocho mil setecientos ochenta y cinco dieciséis ¿cuánto es entonces el impuesto a pagar? ah el impuesto a pagar son los quince mil de cuota fija más los dieciocho mil ochocientos setecientos ochenta y cinco sesenta y nueve que se derivó del excedente quiere decir que voy a pagar un impuesto anual de treinta y tres mil setecientos ochenta y cinco punto sesenta y nueve pero yo ya hice pagos a eso entonces tengo que restar la retención que pagué del uno de enero al treinta de junio que era mensualmente de mil doscientos catorce veinte y que por los seis meses estos pagué siete mil doscientos ochenta y cinco veinte entonces lo coloco acá y me queda un impuesto anual pendiente de retener de veintiséis mil quinientos punto cuarenta y nueve pero como ya solo me queda seis meses del año porque él ya pagó seis y estamos en julio entonces esta cantidad que está acá esos veintiséis mil quinientos los voy a dividir dentro de seis para sacar la retención mensual durante los últimos seis meses estamos de acuerdo me entendieron sí ni si aquí hubiera sido al octavo mes habría que dividirlo solo este entre cuatro o sea va a depender de cuántos meses queden luego entonces de haber hecho eso hago la liquidación y la liquidación en los ingresos no hay modificación pero si hay en las deducciones cuánto es lo máximo que él puede tener como donación treinta y cuatro mil cincuenta en el caso del IVA ese factor que está aquí si quiere usted lo copia ese es el factor para sacar el IVA si quiere saquelo como le da y le va a dar lo mismo entonces es mejor usar el factor porque lo hace este más rápido ¿cómo se saca ese factor? 100 dividido 112 menos 1 y le da al IVA bueno entonces ya está viendo eso hago mi tabla de deducciones pero en esta tabla de deducciones ahora le voy a agregar la prima de seguro no total de dos mil le voy a agregar la donación de veinticinco mil que hizo y la planilla del IVA por doce mil fíjese bien esto la ley dice que son hasta sesenta mil cuarenta y ocho mil de gastos personales que no debe comprobar y hasta doce mil por concepto de planilla del IVA quiere decir que si él presentó una planilla de treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y dos solo le pueden acreditar doce mil de IVA anótelo es una de las confusiones que tiene el estudiante a la hora del examen entonces para esto practique su laboratorio bueno ya teniendo eso entonces yo ya sé cuánto es lo que tengo deducciones y nuevamente me voy a calcular lo que es la renta imponible entonces ahora la renta imponible es los ingresos que no variaron y las deducciones que sí variaron es importante que tomen cuenta lo siguiente anótelo las primas de seguro las donaciones y la planilla del IVA solo se colocan en la liquidación es hasta el final del ejercicio que yo lo puedo declarar cuando yo ya hice la renta imponible entonces voy a determinar el impuesto a pagar pero cuánto he pagado pagué de enero a junio siete mil doscientos ochenta y cinco veinte y de julio a diciembre veintiséis mil quinientos punto cuarenta veamos si eso es cierto estaba en la anterior efectivamente eso es lo que pagué y entonces voy a hacer ahora el cálculo del impuesto a pagar el impuesto a pagar por los como es mayor a trescientos mil uno yo voy a pagar una cuota fija por los primeros trescientos mil de quince mil y el excedente que está permítanme que se te está yendo el excedente que es doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ocho le saco el siete por ciento y eso me da dieciséis mil novecientos sesenta y ocho cincuenta y seis que sumado a los quince mil me da un impuesto anual a pagar de treinta y un mil novecientos sesenta y ocho punto cincuenta y seis a ese a ese impuesto anual a pagar yo le voy a restar las retenciones que me hicieron o el patrón no hace eso ¿verdad? y entonces nos da que a él le cobraron de más mil ochocientos diecisiete punto tres que le tienen que reintegrar para reintegrar el patrón no tiene cinco meses o sea durante los primeros cinco meses del año puede ser que en febrero en enero o febrero reintegre la cifra total si la planilla lo permite porque de ahí sale o pueda diferir esa cantidad en cinco pagos ¿alguna duda hasta aquí? licenciado una consulta al momento al momento que se hacen las declaraciones del ISR entiendo que las declaraciones son mensuales las que hace el patrono ¿verdad? las que hace ante la SAT así es pero lo que hace el patrono es que él entrega lo que retuvo pero en el caso así como este colaborador por ejemplo que se detectó que se le declaró de más o que se declaró de más 1872 creo que era él sigue pagando él sigue pagando el otro año pero eso que se cobró de más lo que hace el patrono es que lo lo hace como un balance ok todo lo que cobre y a eso le voy a restar lo que tengo que reintegrar si el dinero alcanza para de lo que yo cobré alcanza para para como se llama para pagarle de una vez le paga de una vez si no él tiene que diferir ese dinero y puede pagarlo hasta en cinco pagos no quiere decir que se tarde los cinco porque al final el patrono lo que hace es utilizar el nuevo impuesto y a ese es al que le resta el que tiene que reintegrar pero no tiene que dejar que el que el empleado por tener ese crédito no pague retención porque es un ejercicio fiscal diferente ok y licenciado por ejemplo y ese ese y ese ok el patrono se lo va a reintegrar al colaborador pero si el patrono ya lo declaró ante la san existe esa reintegración o el patrono tiene que asumirlo no lo que pasa es de que con esa declaración se va a la SAT y ahí la SAT se da cuenta a quienes les cobró de más mire generalmente con que usted presente el 60 o 70% de su planilla del IVA a usted le van a devolver dinero ok tiene que pasar el 50% porque es el crédito a veces que dan pero ahora ya no era como el de antes antes daban un crédito así del 50% pero para la proyección uno podía proyectar hasta el 50% de IVA como crédito del impuesto y ahí se sacaba la reelección ahora no pero con que usted declare esa parte le tienen que reintegrar porque no ha sido considerada en la proyección ok ya le entendí gracias licenciado alguna duda compañeros clic una consulta nada no solo duda no puede subir un poquito de volumen a su a su micrófono casi no le escucho ahí me escucha ahora si le escucho mejor si este solo duda fíjese que la empresa de nosotros hay meses que nos descuenta digamos 180 otros meses no nos descuenta y a veces en diciembre nos descuentan hasta 300 o sea que esto no se paga mensualmente o se tiene que pagar mensualmente el ISR bien el ISR es un descuento mensual y es sobre la proyección lo que puede suceder en su caso pero no sé por qué lo estén haciendo así es que su ingreso sea variable ahora si su ingreso no es variable usted tiene un sueldo mensual y lo mantiene durante todos los meses del año la retención debiera de ser la misma esa es la duda es que si el ingreso es variable porque si pero en diciembre nos descuentan más pero no sé por qué pero si ahorita hace dos meses nos devolvieron un cheque que decía que nos habían cobrado de más verdad si de que usted dijo que en los primeros seis meses ahí me lo devolvieron en agosto creo que me lo devolvieron pero esa ha de ser una situación del patrón o sea ver cómo está administrando el dinero del impuesto pero lo que sí es mire pues cuando usted tiene un un ingreso variable puede ser que le hagan un es como el lex verdad que no le no le descuenten lo mismo el lex principalmente se da con los vendedores y cobradores o todos los que pudieran tener un ingreso que va a depender de de algún concepto que está en el contrato entonces tienen una base y adicionalmente tienen tienen ese otro ingreso entonces ese ingreso va a depender de la actividad que realicen verdad entonces puede ser que un mes ganen una cantidad y otro mes otra cantidad entonces los descuentos que se aplican no van a ser de la misma cuantía ok está bien licenciado gracias muy bien alguna otra duda bueno les voy a enviar el laboratorio hay un caso si quiere cópienlo tómenle una foto más bien este era para hacerlo en clase pero se nos alargó un poco la plática que estaba al inicio entonces el link no está proyectando ahora si como en este caso es mayor al 100% solo puede ser deducible el 100% y la otra parte paga es lo que pasó aquí mire vamos a ver aquí en este caso los deduje completos mire entonces no se afectó pero cuando a él le dicen ahora le voy a pagar el 100% 50% no importa del cálculo yo este bono se lo pago así y el aguinaldo se lo pago así entonces este aquí tiene el con el 150% pero en la deducción solo puede ser de el el 100% del sueldo Lix gracias referente a lo que él empezó a trabajar el 1 de enero no tendría que tener completo el aguinaldo no no por eso le digo que digamos que el problema no dice lo contrario entonces asumimos de que se lo van a pagar o sea yo le digo mire le va a dar el 100% el 150% de aguinaldo y se lo pago en la fecha en el que en la que en la que corresponde el aguinaldo mire antes era una forma de evadir el impuesto del bono 14 el bono por productividad que tampoco estaba afecto y los gastos de representación entonces lo que hacían era un paquete para que usted pagara menos Ix y pagara menos impuestos sobre la renta la cuestión es de que no es solo el beneficio para el trabajador recordemos de que el patrono obtiene como como beneficio el que si no se paga él no paga el 10.67 porque la cuota patronal es más alta es del 10.67 que ustedes saben que es el perdón el 10.67 para el Ix pero la cuota patronal es del 12.67 pero ahí se distribuye 10.67 para Ix uno para Iltra y uno para Intecab eso fue lo que vimos cuando les proyecté el cuadro de costos de recursos humanos y mira uno que la conclusión con ese cuadro es que si usted por cada quetzal que dé realmente el patrono se va a gastar 1.45 quiere decir casi que uno y la mitad por todo lo que se eleva a la indemnización el pago de Ix el pago perdón si la indemnización el pago de las prestaciones más lo que es los indirectos que es todos esos impuestos ¿va? que es la cuota patronal entonces por eso ahorita la tendencia es irse al pago variable que es importante que ustedes traten de estudiarlo porque es un tema que está bastante no es nuevo pero ahora se ha generalizado antes eran solo ciertos puestos los que lo tenían y ahora ya es un tanto más generalizado y herramientas como el balance scorecard que que les platicaron a ustedes tiene una una modalidad que los lleva si tienen tiempo les proyecto una cosa de eso pero ¿cómo llegan ustedes a hacerlo con puestos? pero no creo que no tengo una reunión dentro de 10 minutos no sé si tuvieran dudas si no estaba proyectando ya tomaron el problema ¿no? ah sí ah bueno licenciado perdón perdón Isaias lo podría volver a proyectar disculpe es que yo no tomé captura del problema va muy bien Claudia ¿qué me decía? perdón sí gracias licenciado mire con una consulta si por ejemplo cuando se realiza la proyección a inicios de año se estima la proyección anual ¿verdad? pero el trabajador se le va a ir reteniendo pero si al trabajador se le despide en agosto por ejemplo ahí habría una devolución para hacerle al trabajador ¿verdad? no no porque el impuesto ya es lo a usted lo que le va a dar es una constancia de cómo se ama de lo que le retuvo y a él si no lo si ya no se logra emplear entonces él ya no solo presenta eso como su declaración anual aquí está el tema si él se va a elaborar con otro patrono él le dice mira ya me descontaron tanto o sea él le va a hacer la retención de los meses que le quedan que está con él y en la declaración anual él incluye las dos pues recuerde que el impuesto sobre la renta es un impuesto que en realidad afecta a las utilidades así es como lo conceptualizan ellos y entonces asumen que uno puede tener hasta un 5% de utilidad por eso es que le ponen eso hasta un 7% y así lo manejan entonces todo lo tenemos que pagar a él no le tienen que devolver lo que le retuvieron porque eso no lo tiene el patrono el patrono mensualmente a la hora de retenerlo traslada al azar recuerden que ese dinero presa esa es una cuestión que la ley del impuesto sobre la renta inicialmente lo puso y lo mantuvo la ley de actualización tributaria de que el agente retenedor del impuesto es el patrón es como el Ix también el patrón es un agente retenedor no es propietario de esos fondos hay patronos que se aprovechan y hacen la retención y no la depositan con ellos si hay problema porque no no es correcto pero mi duda es básicamente que ahí el trabajador no por ejemplo que le saliera negativo así como le salió como en el caso que mostró para devolución entonces que el trabajador no estaría afecto no tendría por qué habersele retenido durante el año pero la única forma que él salga que él salga con impuesto que pagó de más es cuando termina el ejercicio porque es cuando él puede presentar donaciones puede presentar primas de seguro y la planilla del IVA generalmente la mayoría solo presentamos planilla del IVA pero eso es hasta que termine el ejercicio entonces es en la liquidación donde se define si usted pagó de más o no pero durante todos los meses no está usted pudiendo salir negativo porque no tiene una deducción que pueda agregar yo me refería si en el problema dijera el trabajador fulanito fue despedido en junio entonces se le venía reteniendo y en junio faltaban seis meses entonces ya si hacemos los cálculos él ya no saldría afecto no es que mire pues si él lo despiden en junio usted le da una constancia de cuánto le ha ido reteniendo durante esos seis meses y él se queda con su constancia esa le va a servir a él para efectos de la declaración que va a tener que hacer al final pero si usted cuenta cuánto le había retenido con relación a cuánto había ganado él queda tablas nunca le pudo haber retenido de más las retenciones de más se dan porque al final con la planilla él iba solo con eso usted puede llegar hasta 60.000 entonces tiene que presentar 12.000 de IVA que es más o menos equivalente como a unos ciento cien mil cien algo así de compras facturadas metidas a la planilla que tiene la SAT entonces ya ahí como eso no se lo habían puesto como deducción usted pone una deducción más pero el ingreso se mantuvo fijo entonces por lo general le va a dar que le tienen que usted presentó esa planilla y le tienen que devolver dinero porque le retuvieron de más en el transcurso del año no porque usted no puede presentar eso ah bueno muy bien gracias muy amado de acuerdo tienen alguna otra duda bueno si no tuvieran duda yo el consejo que les doy ya vieron ustedes que no no es que vayan mal en la zona creo que así como Manuel pues hay varios que están